¿Qué tal lo está haciendo el presidente Abinader? Y quiero que lo hables desde un punto de vista objetivo, pensando en país. ¿Se ha sentido un cambio? ¿Hay buena perspectiva? ¿Cómo tú ves todo? El presidente Joaquín... No, no, Luis Abinader. Está en un momento muy difícil de la economía dominicana. Pero muchos de la oposición no lo ven así. Está atravesando una crisis económica de la misma pandemia y producto del de pifarro del gobierno pasado. Ha tenido que recurrir a empréstitos como una forma de poder amortiguar y darle respuesta a una serie de compromisos de Estado. En cierta forma, esto lo coloca en desventaja y ante la población, evidentemente, que la gente que se crearon muchas expectativas comienzan a cuestionar. Yo, en el tiempo que lleva este gobierno, no he tomado un turno para atacarlo. Yo creo que el presidente Abinader está dando paso concreto, está dando paso firme, independientemente de que está tomando decisiones que ha tenido que reconsiderar. Por ejemplo, yo saludo con beneplácito que el presidente haya retratado las reformas fiscales. No era prudente en este momento llevar al Congreso Nacional una reforma fiscal porque iba a afectar la imagen del gobierno e inclusive iban a estar dadas las condiciones para un estallido social. Hay que darle apoyo al presidente, pero el presidente que ha dicho que la justicia es independiente, el Ministerio Público, tiene que actuar. No solamente haciendo la famosa regada o los operativos, sino también hay que presentar acusación. O sea, hay que comenzar a bloquear cuentas, hay que recuperar los robados. ¿Estás de acuerdo con la extinción de dominio, que se apruebe esa ley? Yo estoy de acuerdo con la extinción de dominio, pero es un proyecto que tenemos que ver. ¿Pero qué es lo que hay que ver? Si ahí es donde va a empezar todo para uno recuperar. Tenemos que verlo. ¿Tenemos que ver qué? ¿Por qué? Porque aquí hay personas que ya hicieron fortuna, que hicieron fortuna y que tienen fortuna y que sobre la base del principio... Bueno, pues no es retroactiva, ¿no? De que la ley no tiene efectos retroactivos, sino que solo dispone para lo porvenir. Entonces, tenemos que ser... ¿Y no se puede hacer una modificación ahí y que sea retroactiva? Lo que pasa es que es un mantenimiento constitucional que dice que la ley solo tiene efectos, o sea, para lo porvenir, no tiene efectos retroactivos. No, no, pero si no... O sea, es un todo de la constitución... Eso es una parte de lo que quisiéramos, pero queremos el dinero que se han robado. Claro, o sea, en una ocasión dijo la expresidenta de la Cámara de Cuentas, que Dios la tenga en gloria, doña Lice Ló, con el dinero que se ha robado la corrupción, se construye otra república. Sin dudas. Entonces, nosotros necesitamos recuperar lo robado, no solamente que estén presos, es que esa fortuna que esta gente hicieron, hay que quitársela porque ellos no tienen cómo justificarla. O sea, no es posible que un general tenga en casa de campo dos villas. No, no, hay gente con dos mil, tres mil, cuatro mil millones. O sea, tú sabes lo que es dos mil, tres mil, cuatro mil millones. Un funcionario que ayer andaba en taxi, que hoy tenga cuatro apartamentos en torres encumbradas de la capital. O sea, ¿cómo lo justifica? Totalmente de acuerdo. Entonces, hay que recuperar los robados y el presidente por esa vía, yo creo, yo creo que se pueden buscar recursos. Pero esa puede ser la reforma fiscal, recuperar los robados. Correctamente. Y no solamente porque aquí se habla de que los diputados y senadores entreguen sus exoneraciones. Eso va a la tela. No, pero también que lo hagan. Sí, no, claro. Deben devolver sus exoneraciones. Yo voto con esta mano. ¿Por qué hay que darle exoneraciones a ustedes? Yo voto con esta mano y voto con esta mano. Sí. Para que se eliminen todas las exenciones, como lo acaba la exoneración. ¿Lo has hecho? O sea... Sí, yo voto. Porque yo digo, ¿por qué hay que darle exoneración a los diputados? Yo quiero. Y a los senadores. En el año 2013, yo fui quien planteé en el hemiciclo la eliminación del cofrecito de los diputados. Había una ayuda social de 50 mil pesos. Te daban 50 mil pesos, tú tenías que liquidar. Había veces que tú le dabas a una gente 10 mil pesos y solo te permitía decir 5 mil. Tú dándole 10 mil pesos a una persona, tenías que decir que le diste 5 mil. Y decía, pero te dan 50 mil pesos y al final tienes que buscar 200. No, pero tú me sorprendes. A ti hay que investigarte porque yo veo mucha honestidad de tu parte. O sea, te daban 50 mil, 50 mil pesos y al final tú terminabas dando 200. En tus informes, cuando yo hice mis informes, me decían, pero usted dio... O sea, pero usted dio 70, usted dio 100. O sea, yo siempre he sido una persona de vocación. Siempre lo he sido, Iván. Bien, haciendo una transición, ¿cuántos hijos tienes? Cuatro. Cuatro. Cuatro más cinco de mi hermana menor que murió. Total nueve. Bien. Bajo mi responsabilidad que con la ayuda de mi dos hermanas, Bethania y Yoli, lo estamos cuidando. Una de esas es Jaycee, Elaine Botello. Correcto. ¿Qué tal, Jaycee? Jaycee es la política de la casa. La política de la casa. La única que le gusta. La que se identifica con la política. No te dice, mira, papi, te pasaste ahí, o sea, mira, bájale algo. Correcto. ¿Te lo dice? Sí, sí, sí. Jaycee habla contigo como una persona grande. ¿Y qué edad tiene? Hoy cumplió nueve. ¿Nueve años? Cumplió nueve años. Sí. Nueve años. Mi hija tiene nueve años, Sofía, la más pequeña. Pues yo quiero ver qué piensa Jaycee de su papá, Pedro. Y te amo, tú eres mi héroe favorito y tú eres el héroe de la romana. Tú ayudas al pueblo, tú haces todo por el pueblo, tú nos quieres mucho y tú quieres a tu familia completa, tú quieres a toda la gente del mundo. Tú eres un hombre, tú eres un hombre que ayuda a la gente, tú eres un hombre que amas a todo el mundo y que lo ayudas como si fuera tu familia. No, 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 pero esa... Cuando ella tenía dos años, dio un discurso. Qué chulería. Cuando ella tenía dos años, dio un discurso en la escuela. Ella dio un discurso y todo, todo nos quedamos asombrados. Andri Santana, nuestra guionista, pudo plasmar investigando un pedazo de tu trayecto, de tu trayectoria. Y vamos a ver qué dice Andri de lo que ella visualiza que ha sido y es Pedro Botello. El rebelde diputado que mira la solemnidad como el pretexto de la doble moral, levanta la voz abrazando sus causas con pasión, ya sea encima de su curul o desde el banquillo del congresista loco del pueblo, que no se arrepiente ni da un paso atrás. Liberado de la carga de los epítetos, es el principal promotor en la lucha por la devolución del 30% de las AFP a los trabajadores en República Dominicana. Inalterable en su determinación, siempre en frente de las batallas. Se vistió de amarillo con el 4%, entró un cartel al hemiciclo por el 30, el primero que se levantó en el Congreso para enfrentar los intentos de la reforma constitucional, con una convocatoria que primero se hizo burla y terminó en victoria. Nació en el Callejón 16 en La Romana, desde donde aún despacha y escucha al pueblo. Allí reposan los recuerdos de su madre, Janet Solimán, quien desde la galería sonreía sobre el orgullo de verlo accionar. Perdió a su padre, Pedro Botello, a los 10 años. Con él se fueron las celebraciones de sus notas, pero quedó sembrado en su corazón el espíritu de trabajo. El Premio Nacional de la Juventud, amante de los deportes, practicaba baloncesto, judo, campopista, selección nacional de fútbol y entrenador de atletas. Profesor, doctor en Derecho, abogado, magíster en Derecho Procesal Penal. Sigue siendo el mismo, el joven que cargaba desechos de sus vecinos en una carretilla para llevar sustento al hogar. El reformista que ingresó al PRSC antes de tener edad de votar. Ostenta una intensa carrera política con aspiraciones a regidurías, alcalde y tres periodos como diputado. El más votado de su partido, comprometido padre, que disfruta el tiempo en familia, con la brújula de sus días, su amada esposa, Jessica Cáceres. Quebrador del sistema, opositor aguerrido, que desafía los protocolos. Reconocido como el diputado del pueblo, Pedro Botello Solimán. Gracias. Gracias. Te retrata ese escrito. Veo en este trabajo, realmente lo que nosotros hemos encarnado, la lucha que hemos abrazado. Y yo pienso que al final de tus días, tú eres lo que tú has sido, lo que tú has luchado, por lo que tú has creído. Y me identifico con el documental, seguiré luchando, seguiré trabajando, que mañana mi familia no se avergüence de mí, que sepa que en mí ha tenido una persona de palabra, de principio, de valores. Gracias, Pedro Botello Solimán. Vemos los que nos dirigen de una manera muy oscura. Ponemos el voto de confianza en Pedro, porque vemos que está luchando por reivindicaciones colectivas, no individuales. Hasta la próxima semana. ¡Gracias!